Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Samsung El modelo en específico es el SM-J260AZ, es de compañía Cricut, también se le conoce como el J2 Pure Para hacer el borrado vamos a insertar la batería Vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar En cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón Nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar el botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Comenzará el formato Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI CACHE Partition Y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Y listo gente ya hemos terminado Aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente de esta forma se hace el hard reset o borro general en este teléfono Samsung J2 Pure Bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima